Bienvenido al mundo de los guardiancitos y bueno si seguramente este video pues va a ser muy corto puesto que solamente va a ser informativo Te voy a indicar como puedes conseguir 5000 cristales, bueno hasta la fecha, hasta hoy por supuesto que estoy grabando Serían 3000 cristales pero por supuesto la información completa te la dejaré acá en la pantalla Es mucho escándalo que comience la intro Mira antes de empezar con este tema de los cristales créeme que ya va a salir lo que es el mundo 12 Si es que no estoy equivocado a ver puesto que yo aún sigo atrapado acá ya que quizás llego a la mitad y pues después me hacen puro chorizo Pero si, ya anunciaron que pues el mundo 12 como te das cuenta acá en capítulos ya va a ser revelado No me acuerdo el nombre exactamente pero repito lo pondré acá durante la edición No sé cuándo pues colocarán lo que es el tema de Hades puesto que como te das cuenta está bloqueado O es que algo me estoy perdiendo pero bueno eso es simplemente algo informativo Así que simplemente pues debes estar atento quizás a las publicaciones de mi canal O simplemente pues en el Instagram que te voy a dejar por acá Mira, para empezar vamos acá a esta parte de la derecha Vas a esta pestaña ajuste de cuentas Y aquí en lo que es código cupón Vas a darle click ahí Y actualmente como te dije hasta la fecha son 3 códigos que han lanzado Pero si es que no me equivoco pues son 5 códigos Cada código son 1000 cristales Así que pues debes aprovecharlo Si es que no me equivoco El primer código que recuerdo Si es que no estoy mal pero ya pues ya lo reclamé Era Word12 o era con un 0 no me acuerdo A ver Ah si bueno Este mensaje asumo que es puesto que ya lo reclamé Y es por eso que sale pues que ya está usado bien Pero apúntalo, recuérdalo Ese es el primer código que liberaron Word12 El segundo código que también ya lo canjé Si es que no me equivoco es así Season pero con números ¿verdad? C, A, S Acá en lugar de 0 Me acuerdo que era O no 0 Y simplemente era así ¿verdad? Season y era un 12 o no me acuerdo A ver déjame revisar Eh no creo que si son 2 Si es que no estoy equivocado ¿verdad? A ver Ajá Si correctamente Era lo que si son 2 Y pues como te digo S O Bueno esa bola no era un 0 sino un O Bien y finalmente pues ahí tienes tus 2000 cristales Y el del día de hoy Es este de acá Ah bueno ponemos pues en mayúsculas para que lo notes Es L1L1TH Asumo que pues será el jefe del Nuevo mundo no sé Puesto que no estoy muy enterado Pero pues simplemente ahí te dejo el nombre Es LILITS Pero en lugar de Ease pues van los unos Pones aceptar Y como te digo pues acá debería salir ¿no? Que el cupón ya ha sido reclamado exitosamente Una vez que ya has hecho eso por supuesto Sales acá Pones acá en tu bandeja de mensajes Y pues acá en gestión si no me equivoco Van a aparecer 3000 ¿no? 1000, 1000, 1000 Y repito pues faltan dos códigos más Que seguramente mañana y pasado lo van a revelar Y es así como el Federico le informa Bien como te dije pues era un video solamente informativo Muy rápido nada más Yo acá voy a entrar para reclamar mis cositas Mira me descubriste Compré un paquetito Pero simplemente si no me equivoco me costó ¿cuánto? 15 soles O estoy mal Creo que pues más o menos unos 5 dólares o algo así No es la gran cosa para mí Y pues ahí aproveché Para tener 3000 cristales al mes ¿no? Porque pues son 100 por día Y como ya te das cuenta pues me quedé sin cristales Desde mi última invocación Puesto que esta flaca me costó como no sé cuántas ¿Cuántos lanzamientos? No acá no ¿Cuántos lanzamientos? Porque hay gente que me dijo Yo la saqué a la primera lanzada No bueno pues Qué buena suerte infeliz Pero yo la saqué pues después de no sé cuántas Lanzamientos No cuántos lanzamientos Y pues de los 33 mil o algo así cristales que tenía Pues me quedó técnicamente en nada ¿verdad? Creo que es acá ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué empecil que soy? Bueno pues si me pregunto quién será el nuevo banner Asumo que saldrá también con el tema del mundo 2 Bueno perdón El mundo 2 ¿eh? A esta flaca A ver ¿Qué es esta cosa de acá aprovechando? Control de invocación Invocar por 10 Asumo que están regalando ¿verdad? O es que me perdí de algo Pero a ver Necesito algún personaje por acá No Ya tengo a Gabriela Y a Nari también la tengo Pero pues lo haría por acá ¿verdad? A ver ¿Será que pongo esta porquería? Ah mira sí Son como la otra parte de invocación ¿verdad? Ni he enterado estaba Eso está mandando de forma diaria Porque si es así me lo perdí de varios ¿eh? O sea de varios días A ver porfa Uno Alta la mierda No hay nada acá Lastimosamente con estos ¿Cómo se llama? Controles de invocación o algo así Pero bueno Ahí me sobran 1030 gemas de pago Pero pues no lo voy a gastar O sí la verdad Bueno no es hora de invocar por supuesto Pero Como estaba diciendo Faltan Ah mira ya va a resetear mañana Apuesto que sí ¿no? Cada Estos banners si no me equivoco Son por semana y pues O algo así O son 15 días No me acuerdo Esto resetea todavía mañana Pues sí Como te digo Finalmente me pregunto A quién sacarán O sea un nuevo personaje Algo así Para quizás pues Que sea bastante útil Usado en ese mundo 12 Que pues Está pronto A llegar Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Nada más Y por supuesto Salúdame A esta Colegia La que está como loquita Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy A la que está como loquita